La cara norte de Leiger es la pared montañosa más famosa del mundo. Desde luego que tenía un miedo tremendo antes de escalar el Leiger. Un kilómetro y medio vertical de quebradiza piedra caliza, hielo y vientos ululantes. El Leiger te abre sus puertas y subes más y más y más, y luego se cierran y no hay forma fácil de salir. Más de 60 personas han muerto en la cara norte, pero continúa fascinando como ninguna otra montaña. Es el gran escenario de la escalada, un coliseo público donde el montañismo se transforma en teatro. Creo que es un poco como ser actor y que de pronto te digan que puedes hacer Hamlet. Su historia ha reflejado las tensiones nacionales de la Europa del siglo XX. Creo que Harer llevaba la bandera con la esvástica en la mochila. Es un campo de pruebas, un rito de iniciación, un lugar de innovación donde se establecen los nuevos estándares. Todo esto cambió mi forma de pensar. Puedo ir quizá al Himalaya con una forma de pensar completamente diferente. Esto transformará el alpinismo. Nos disponemos a descubrir la reputación de la cara norte de Leiger y a comprender por qué se ha convertido en una montaña tan icónica. El Leiger Estamos en marzo de 2009 y los guías de montaña Kenton Kuhl y Neil Brody están en Grindelwald, Suiza, planificando una intentona en la cara norte de Leiger, el ogro en alemán. Kenton es uno de los mejores guías de montaña del mundo. Ha guiado a sus clientes a la cima del Everest ocho veces y a Sirran Ulfainz a la cumbre de Leiger. Nunca he visto tanta nube aquí. Esto es increíble. Probablemente sería bueno para saltar el tren o esquí, ¿no? Probablemente sería bastante fácil. Neil es un guía de montaña profesional radicado en el valle de Chamonix. Ambos ya han escalado la cara norte de Leiger, pero su combinación única de historia y peligro sigue atrayéndolos. Si le preguntas a cualquier alpinista de hoy en día, ¿qué te gustaría escalar? Te diría que el Everest o posiblemente el Grandurás. Pero casi con seguridad no te diría, quiero escalar la cara norte de Leiger. La verdad es que yo desde luego que sí. Me crié leyendo todos los libros. Es que hace volar tu imaginación. Quieren poder decir a sus amigos, he ascendido por la cara norte de Leiger. Los escaladores no son gente equilibrada ni razonable. Lo más habitual es que sea más bien al contrario. Así que los atrae Leiger por su reputación. Bueno, Klein es Seideg. El punto tradicional de partida para las gestas de Leiger. La última vez que estuve era verano. Había unas placeras maravillosas y ahora está todo cubierto de nieve. Es muy premonitorio, la verdad. Para la mayoría de los alpinistas, el Leiger sigue siendo un trofeo esquivo. Es una dificultosa ruta alpina que exige un alto nivel de pericia y compromiso. Y la cara debe estar en buenas condiciones para que los montañeros pongan el pie en ella. Este invierno las condiciones distan mucho de ser perfectas. Lleva días nevando copiosamente y el Leiger está cubierto de densas nubes. Si dejase de nevar ahora mismo, mañana podríamos mirar para allá y veríamos unas avalanchas de nieve y hielo y a veces un rocas cayendo en cascada por la pared. Nosotros decimos que se desviste. Pues eso, que Leiger se está desvistiendo de su manto invernal en cierto sentido. Y sería mortal de necesidades si nos acercáramos. Y seguramente, aunque dan 48 horas de tiempo, no hace falta que luzca un cielo azul ni nada de eso. Basta con que deje de nevar y el viento amaine un poquillo y se desprenderá de su manto invernal. Y luego necesitaremos buen tiempo para el periodo en que escalemos. Sí, me voy a poner optimista y voy a decir que tenemos un 50% de posibilidades de hacer un intento. Llevamos aquí 10 días y las cosas pueden cambiar muy, muy deprisa, así que... Sí, tengo esperanzas, sí. Pero se esquía bien. Llevamos dos temporadas intentando filmar un ascenso por la cara norte. Pero el tiempo se ha puesto en nuestra contra y la historia de Leiger ha demostrado que este es un lugar que exige el máximo respeto. Cuando se levantan las nubes a la mañana siguiente, se puede ver por qué. El Leiger domina la aldea de Kleineside. Ninguna otra gran montaña ocupa una posición más pública. El Leiger es inusual. Su cumbre puede ganarse con relativa facilidad siguiendo las escarpaduras de sus flancos. Pero su cara desnuda es un reto para el montañero mucho más serio. Da al norte, así que está perpetuamente ensombrecida. Es cóncava, por lo que atrapa el mal tiempo cerca del muro. Un escritor la describió como abierta en canal, como el pecho de un enfermo. El peligro clave de Leiger probablemente sea la caída de rocas. Pero también, como está justo al borde de los Alpes, casi puede tener un sistema climático propio. Y cualquier frente que llegue del noroeste alcanza primero Leiger. A los pocos minutos de desatarse la tormenta sobre la cumbre, por la cara norte se derraman cascotes y agua y nieve cayendo en cascada. Y se convierte en una película de terror. Verse atrapado en esa cara, con mal tiempo, en un lugar expuesto, es el material del que están hechas las pesadillas. Las bandas de rocas por las que tienes que avanzar para ascender por el monte tienen muy escasa protección. Hay pocos lugares donde colgarse o instalar cualquier otra clase de protección. Y las rocas son muy afiladas también, están muy sueltas. O sea que quizá no tengas protección y los huecos a los que te agarras también pueden romperse. Pero no son solo los desafíos físicos los que intimidan. La cara norte de Leiger tiene su propia y nutrida mitología. La primera ruta por la que se escaló el Leiger es una de las más emblemáticas del montañismo. El nombre de cada topónimo evoca historias de extraordinario heroísmo y terribles tragedias. Stollenlog, la travesía Interstoicer, la plancha, el bivac de la muerte, la travesía de los dioses, la araña blanca. Creo que el hecho de que cada repisa en el Leiger esté cubierta por los sedimentos de la historia lo hace muy especial y amplifica esa sensación de maravilla. Cuando llegas a la travesía de Interstoicer conoces las terribles escenas que tuvieron lugar allí y eso te va a provocar cierta ansiedad, nerviosismo. Hay que pasar por esos puntos, esos puntos de historia, trepar por la historia. ¿Ves una piqueta? ¿Quién puso esa piqueta? Quizá fuera el mismísimo Hegmeyer, quizá fuera Tony Coors, en aquel épico descenso. Quizá fuera Chris Bonington, toda esa gente. Y todos han tenido sus momentos en la cara norte. Dougal Huston, John Harling, que cayó y murió. Está plagada de historia. La historia de Leiger comenzó allá por 1858, cuando el irlandés Charles Barrington y dos guías de montaña locales alcanzaron la cumbre por el flanco oeste. Al parecer lo que quería era escalar el Matterhorn, pero no disponía de dinero para llegar allí. Durante la última parte del siglo XIX, los británicos habían dominado los Alpes. Habían forjado una edad de oro del montañismo. Habían sido pioneros en grandes rutas por todos los Alpes y habían definido a lo que iba a llegar este deporte. La estrategia victoriana era conquistar cumbre tras cumbre. Era una tradición romántica en la que morir simplemente era de mal gusto. El motor del movimiento era sobre la clase media británica. Profesores, abogados, clérigos, que casi inventaron el pasatiempo del montañismo. Y la mayor parte de los primeros ascensos fueron realizados por escaladores británicos que confiaban en la pericia de los guías lugareños suizos, franceses, italianos, sobre todo los guías suizos. A comienzos de la década de 1930, los británicos pensaban que en los Alpes ya todo estaba hecho. Tan solo les quedaban las grandes caras norte de los montes que ya habían conquistado. Los últimos grandes problemas de los Alpes. Pero ya estaban centrando su atención en el Himalaya y el gran premio del Everest. Los jóvenes escaladores europeos vieron la oportunidad de conquistar las montañas en las que se habían criado. Y su estilo de escalada no podía ser más distinto de la de los aristocráticos británicos. Los alemanes, los austríacos y los italianos hacían escaladas con un nivel técnico muy superior al nuestro. Sobre todo en los Alpes orientales, en los Dolomitas y Baviera. Tenían una calidad técnica y una osadía y una actitud completamente nueva sobre lo que era posible y lo que era deseable que muchos de los alpinistas tradicionales británicos desaprobaban. Y el epítome de todo esto era la cara norte de Leiger. Estos nuevos alpinistas eran pobres jóvenes de la clase trabajadora. Muchos estaban en paro durante la Gran Depresión. Los montañeros alemanes no tenían nada que perder. Tan solo eran buenos escaladores y pensaban, sí, si escalamos la cara norte de Leiger nos haremos famosos. En agosto de 1935, dos de estos osados jóvenes realizaron el primer intento serio en la cara norte. Los bávaros Max Edelmayer y Karl Merringer habían estudiado la pared a conciencia y creían haber dado con la ruta directa hasta la cima. La verdad es que nadie había intentado escalar la cara norte. Así que cuando los dos montañeros de Múnich, Karl Merringer y Max Edelmayer, iniciaron el ascenso por la pared en agosto de 1935, no había experiencia alguna de lo peligrosa que es, de lo difícil que es. Lo único que se sabía por aquel entonces es que era una cara tremenda. Partieron a las dos de la madrugada del 21 de agosto. Hicieron bastantes progresos y al final del segundo día ya habían alcanzado el punto más alto del primer nevero y el tiempo aún se mantenía. Entonces, a la tercera noche, empezó a soplar el viento y una gran tormenta eléctrica engulló el Eiger. En Kleines Seideg, la temperatura cayó a 8 bajo cero. Al quinto día, las nubes se levantaron brevemente y la gente que formaba colas en los telescopios los veía en lo alto de la cara, aún bregando por ascender, ya casi en la plancha. La cortina de nubes volvió a correrse y Merigen y Selmayer jamás volvieron a ser vistos con vida. Sus cadáveres se hallaron más adelante en una pequeña cornisa a 3.300 metros que se bautizó como el Vivac de la Muerte. Aquel primer accidente de 1935 fue el que cimentó realmente la reputación del Eiger. Bueno, llegó a conocerse como Morband, la pared de la muerte. Y la prensa acudió en masa a Grindelwald. Y como es tan pública y está a plena vista de las cámaras, aquellos espantosos dramas se desplegaban ante la prensa de todo el mundo. La tragedia hizo volar la imaginación de la opinión pública como nunca. Por primera vez, el montañismo se convertía en teatro. La gente se sentaba en una terraza y contemplaba cómo el drama de la vida y la muerte se desarrollaba ante ella. El escenario estaba listo para el segundo acto de Eiger. En el verano de 1936, la terrible reputación de Eiger atraía a los mejores y más bizarros escaladores jóvenes de Europa, deseosos de ser los primeros en escalar el espeluznante muro o morir en el intento. Aquel verano, doce jóvenes acamparon en el valle aguardando a que la cara norte reuniera condiciones. Eran los mejores alpinistas de su generación. Entre ellos estaban los alemanes Andreas Intersteuser y Toni Kuss. Y los austríacos Willy Angerer y Eddie Reiner. Ellos también habían estudiado la cara norte y habían descubierto una intrincada y compleja ruta que exigiría enormes esfuerzos. La ruta clásica por la pared de Eiger que tantos hemos seguido ahora realmente la descubrieron Rainer, Angerer, Kurtz y Hintersteuser en 1936. Y fue Ander Hintersteuser el que lideró la travesía crítica en la que vas desde la parte derecha de la pared por debajo de un gran acantilado vertical rojo. Y así pasas hasta el centro de la cara. Y hay un tramo crítico en el que hay una pared muy vertical como de 70 grados y parece de lo más lisa. Y él puso en práctica lo que entonces era una técnica muy moderna. La travesía por tensión sirviéndose de la tensión de la cuerda para atravesar la lisa pared. Es un camino muy largo como de 25 metros o así. Cuando vas a la travesía Intersteuser ahora tiene una cuerda colocada. Pero aún parece muy complicada ya que estás en una línea transversal y en cuanto empiezas a atravesar la montaña retirarse ya resulta mucho más difícil porque retirarse hacia abajo es bastante sencillo pero cuando empiezas a retirarte hacia un lado todo se pone algo más complicado. La brillante y audaz travesía del Intersteuser había abierto la puerta de la cara norte de Leiger. La ruta hacia arriba estaba abierta de par en par para ellos. Subieron hasta la plancha casi el punto alcanzado por Sedlmayr y Meringer el año anterior y fue entonces cuando empezaron a retirarse. Las razones de su retirada no están claras pero es posible que Meringer estuviera gravemente herido por una roca caída. Su ruta de retirada los colocó en una zona de paso de constantes avalanchas. Durante todo el tiempo se vieron bombardeados por salvas mortíferas de rocas sueltas que caían de arriba y probablemente del granizo que caía e incluso de cascadas cuando subía la temperatura. Puede ser absolutamente criminal y en los huecos intermitentes entre las nubes la gente del valle veía aquellas figuras diminutas retirándose. Las veían por los telescopios. Cuando llegaron de nuevo a la travesía se dieron cuenta de que habían cometido un terrible error. En lugar de dejar una cuerda colocada Interstoicer se la había llevado. Ahora tendría que volver a pasar sin tener la cuerda tendida. Y ahora el tiempo era muy malo. Para Combo de Valles las lisas losas de caliza ahora estaban cubiertas de escarcha una capa de hielo así que se había vuelto prácticamente imposible. Lo intentó y lo intentó pero al final tuvo que abandonar exhausto. El único modo de descender del monte era derechos hacia abajo. El problema de eso es que bajo la travesía de Hinterstoicer hay grandes salientes hay un cortado así que cuando comenzaron a rapelar se adentraron en un territorio desconocido con grandes alerizos que los iban a dejar colgando en el aire. Y fue a todo esto cuando con las cuerdas congeladas cuatro personas clavando piquetas desesperados por bajar a aquel hombre herido en algún momento de toda esa confusión no sabemos exactamente cómo pasó pero en resumen alguien se cayó arrastró a los demás una piqueta falló y de pronto había cuatro cuerpos colgando en el vacío había cuerdas que pendían en el aire y aquello acabó con tres hombres muertos y un hombre Tony Kurz aún vivo pero colgando literalmente colgando de la cuerda en el vacío bajo uno de aquellos grandes alerizos. El ferrocarril de Lager atraviesa la montaña y hay ventanas panorámicas para que se asomen los guardias del ferrocarril y el público aquella noche un guardia oyó un grito a través de la ventana de Stollenloch al darse cuenta de que había escaladores en apuros alertó a los guías de montaña y una partida de rescate salió por la ventana y se aventuró en la tormenta suben en un tren especial trepan por la cara y gritan a Kurs no podemos hacer nada esta noche intenta aguantar esta noche volveremos por la mañana los hoteles de Kleineside estaban abarrotados de visitantes ansiosos por contemplar el drama de lo alto del monte a la mañana siguiente temprano los guías salieron por la ventana de Stollenloch y consiguieron situarse a 40 metros por debajo de Kurs pero no podían alcanzarlo por culpa del saliente que tenían encima Kurs consiguió izar los dos tramos de cuerda que necesitaría para descender los últimos 40 metros como fuera logró atar las cuerdas pero al rapelar el nudo que las unía se enganchó en su mosquetón ahora su única esperanza era cortar la cuerda liberarse y caer 4 metros hasta la seguridad de la patrulla de rescate que tenía debajo pero para entonces tenía las manos gravemente congeladas congeladas estaban ahí abajo las personas que podían salvarle la vida y no era capaz de usar los dedos los tenía completamente congelados estaban muertos no lo conseguía y ellos le decían venga que tú puedes que tú puedes que tú puedes y él tantea y tantea desesperadamente ya llevaba así 24 horas y al final dijo se acabó se dejó caer y murió el historiador de Leiger Rainer Redner cree que se podría haber salvado a Kurz uno de los guías tenía una cuerda larga colocada entre la espalda y la mochila pero no en la mochila y al hacer un movimiento brusco la cuerda se salió y cayó hasta la base de la cara a norte y eso fue algo verdaderamente trágico porque quizá eso habría salvado la vida de Tony Kurz posteriormente descolgaron el cadáver de Kurz estas imágenes descubiertas recientemente muestran a los guías de montaña recuperando su cuerpo la prensa y el público estaban cautivados por el exquisito horror de la muerte de Tony Kurz Tony Kurz aquello era perfecto porque es un poquito irónico pero era la vida pasaron dos días tres días y la gente estaba allí y la radio estaba allí y los periódicos estaban allí los buitres estaban todos allí sí se agolpaban en los telescopios fue buenísimo para el negocio para el turismo es como el circo romano pero al revés en lugar de mirar hacia abajo en el anfiteatro están mirando hacia arriba siempre he dicho que si hubiera habido televisión yo creo que habrían retransmitido en directo la muerte de Tony Kurz ya que fue muy dramático había cuatro montañeros atrapados en la cara norte y luego dos equipos de rescate luchando contra todo el tiempo era malo y todo eso no podías inventarte algo mejor el Eiger era primera plana en toda Europa una vez más las autoridades suizas prohibieron escalar la cara norte del Eiger y el coronel Struth del club alpino británico estaba indignado escribió diciendo que era sencillamente un pasatiempo para retrasados mentales y que quienquiera que hubiera logrado escalar la cara norte del Eiger podía sentirse satisfecho sabiendo que había conseguido la hazaña más imbécil de la historia del montañismo imbécil o no para los montañeros la cara norte del Eiger se había convertido en un trofeo aún mayor Kenton y Neill cuentan con un permiso especial para visitar uno de los lugares más extraordinarios de Eiger Stollenlog cuando se construyó el ferrocarril de Eiger los obreros usaban esta ventana en lo alto de la cara para arrojar los escombros es la misma ventana que los guías de montaña usaron para tratar de rescatar a Tony Coors Stollenlog permitía a Kenton y Neill comprobar las condiciones de la cara y esto es Stollenlog esto es muy emocionante nunca había salido por esta ventana he pasado por ella escalando a unos 50 o 60 metros así que va a ser muy muy emocionante esto es estupendo ya que lees todos los libros sobre el tema y oyes todas las gestas de la gente que volvió o de la gente que desgraciadamente no volvió pues eso con tormentas y cosas de esas y luego tener que andar por una vía de ferrocarril para ponerte a salvo es bastante premonitorio la verdad o sea este es el escenario de muchas hazañas de muchas historias casi de terror sobre gente luchando por sobrevivir por subir ahí arriba y probablemente no haya ninguna tan mala como la gesta del 36 de Tony Coors y sus buenísimos compañeros de escalada y amigos de niño me crié leyendo cosas como La araña blanca el libro que te narra la historia de Lager estar aquí ser parte de él y tener tiempo para pensar en ello eso es lo que me emociona tanto hoy normalmente subimos aquí lo más rápidamente que podemos trepando muy deprisa para tratar de subir lo más alto posible antes de bivackear pero hoy tengo tiempo para mirar alrededor y empaparme de todo esto es un lugar muy emotivo la verdad sí que lo es y salir por la ventana quienes han abierto esa puerta y han entrado diciendo gracias a Dios que estamos vivos pues eso hemos escapado o al contrario quien ha cerrado la puerta sabiendo que alguien se ha quedado aquí fuera es un lugar con mucha fuerza la tragedia de Kurs hizo que Lager se volviera irresistible para los alpinistas la prohibición suiza solo duró cuatro meses y en 1937 dos jóvenes italianos murieron en la pared en 1938 el último verano de paz antes de la segunda guerra mundial cuatro escaladores excepcionales llegaron a Kleine Seidegg los alemanes los alemanes Andreas Heckmeier y Luf Wittbauer y los austríacos Fritz Kasparek y Heinrich Harer su ruta se ha convertido en uno de los grandes clásicos del alpinismo es una ruta muy complicada no es subir recto y bajar se avanza siguiendo una serie de líneas de puntos débiles y si hay nubosidad densa es bastante fácil perderte sobre todo en la parte superior y técnicamente no es súper difícil pero debido a la complejidad y la distancia a recorrer es un reto de escalada sumamente complicado y problemático y creo que aún es una de las grandes rutas de los Alpes es una ruta clásica y seria en el 38 fue una hazaña importante lo que hicieron tienes un par de tramos en los que no hay buena protección así que sigue siendo una escalada muy seria a las 2 de la madrugada del 21 de julio los 4 montañeros parten formando dos equipos la pareja austriaca formada por Harer y Kasparek va seguida por los alemanes Hegmayr y Boer a mediodía del 22 descansaron juntos en el bivac de la muerte pero continuaron escalando por separado para entonces habían ascendido por la cara norte más que nadie cruzaron el tercer nevero y llegaron a la rampa al alcanzar la travesía de los dioses decidieron unir sus esfuerzos y seguir trepando juntos al ganar el gran nevero colgante de la araña blanca estalló la inevitable tormenta de Leiger por la cara caían piedras y avalanchas pero los 4 se afanaron por las fisuras de salida y al final llegaron a la cima fue un logro magnífico magnífico se mire por donde se mire y descendieron por el flanco oeste a última hora de la tarde y llegaron a Klein-Seideg y toda la prensa de Europa estaba allí para recibirlos así que los 4 alcanzaron la fama instantáneamente y hay una foto maravillosa de los 4 y se ve esa aura radiante de culminación y felicidad en sus rostros es una foto maravillosa pero no todo el mundo estaba encantado no podías leer mucho sobre el tema en la prensa inglesa había cierto resentimiento por supuesto en parte por el desarrollo político de Alemania los escaladores alemanes no eran muy muy queridos claro está porque todo el mundo pensaba que el partido nazi los había dirigido hacia la pared si bien no fue así creo que Harer llevaba la bandera con la esvástica en la mochila pero no la plantó en la cumbre creo que les bastó con llegar a la cima no no hubo bandera con esvástica ni foto ni nada solo Jesús vamos a bajar se politizó instantáneamente ya que en cuando descendieron a Grindelwald volvieron corriendo a Alemania y fueron conducidos al estadio olímpico de Breslau y allí desfilaron ante una multitud que los adoró el Führer nada menos los recibió y eran héroes nacionales he aquí un perfecto ejemplo de la excelente hombría germánica alcanzando la gloria en la escalada alpina suprema era el sueño de cualquier propagandista en bandeja de plata el éxito público de Boer Caspare Harrer y Hegmaier hizo poco por disminuir el poderío de Leiger abrió la puerta a un oeste de jóvenes ambiciosos y diestros guías deseosos por probar su valía y hacerse con el supremo trofeo alpino para sus naciones las dos siguientes décadas serían testigo de 30 ascensos exitosos pero por cada expedición con éxito parecía que Leiger debía cobrarse un precio la muerte el desastre y la controversia continuaron acosando a la cara norte a finales de los 50 ya no bastaba con escalar la ruta clásica de Hegmaier se llevó a cabo el primer intento en solitario y en 1961 también un notable ascenso invernal en las más crudas condiciones pero aún no había ascendido el Eiger ningún británico ahora una nueva ola de montañeros sumamente diestros volvía a poner sus miras en los Alpes para cuando el joven de 20 años Chris Bonington llegó a Grindelwald en 1957 la cara norte había sido escalada con éxito 12 veces y se había cobrado 14 vidas era el inicio de una larga relación con la cara norte de Leiger en julio de 1962 Bonington intentó trepar a Leiger con el legendario escalador británico Don Willans quería escalar la cara norte de Leiger me fascinaba y también a Don yo diría que seguramente sería 1961 o 62 Don estaba en el cénit absoluto de sus facultades era uno de los mejores alpinistas del mundo en aquellos tiempos pero era mucho más que eso tenía el mejor sentido de la escalada la mejor concepción de la montaña que nadie que haya conocido jamás estaba muy por encima de mí tenía más experiencia que yo pero en fin escalaba de un modo muy meditado muy centrado y lo consideraba absolutamente todo y en una montaña no podías tener un compañero mejor porque sabías que nunca jamás dejaría a nadie en la estacada al mismo tiempo había otro fuerte equipo británico en la cara Brian Nally y Barry Brewster era una carrera entre escaladores británicos por ser los primeros en llegar habíamos subido y evidentemente las condiciones eran malas hacía demasiado calor y el agua chorreaba y caía una gran cantidad de piedras y subimos hasta el comienzo del segundo nevero solo por echar una ojeada solo íbamos a echar un vistazo y teníamos pensado regresar y justo cuando íbamos a volver unos guías suizos llegaron detrás de nosotros y nos gritaron que dos camaradas nuestros estaban en apuros al final del segundo nevero y que si les ayudábamos a rescatarlos y no te lo piensas dos veces nos dimos la vuelta y empezamos a atravesar el segundo nevero era muy peligroso llovían piedras alrededor de nosotros y cuando estábamos a mitad del camino los vimos y entonces vimos una figurita allí en la pared y era Barry Brewster el día anterior una piedra le había golpeado la cabeza y Brian Nally había conseguido amarrarlo en una repisa al final del segundo nevero Brewster y Nally pasaron una noche muy larga expuestos en la cara norte pero Brewster al final perdió su combate contra el Eiger y murió allí había un montón de medios había flashes y de todo y cuando volvimos a Klein Scheideck había más si cabe aquello era una gran noticia ya que era una especie de tragedia épica y creo que a Don y a mí a ambos nos repugnó un poco aquello y por eso agradecimos mucho poder escapar Willans regresó a casa pero Bonington se quedó en los Alpes y a finales de aquel verano unió sus fuerzas con las del montañero británico Ian Clough estábamos en el cenit absoluto de nuestra forma física Ian y yo nos llevábamos muy bien éramos muy buenos compañeros de escalada una vez lo desperté a las 5 de la mañana y le dije mira he tenido una idea luminosa vamos a por el Eiger y el queridísimo Ian dijo sí, vale con que tres días después estábamos escalando el Eiger y el tiempo era perfecto Bonington y Clough habían realizado la primera ascensión británica por la cara norte de Eiger el éxito de Eiger cambió la vida de Bonington para siempre gracias a Eiger me pidieron que escribiera mi primer libro hicimos una gira de conferencias y gané más dinero es una cara extraordinaria y una escalada extraordinaria y hay que tener en cuenta que fue en 1962 cuando era muy misteriosa muy desafiante Kenton y Neil estaban en la pared junto a la ventana Stollenlog realizando parte de la ruta de 1938 tiene cierto halo y empiezas a escalar el Eiger con mucho nerviosismo y mucha ansiedad y preguntándote si vas a ser capaz si vas a estar a la altura del del reto si estás ahí arriba siempre está oscuro siempre está miras a lo lejos a los increíbles prados alpinos que tienes debajo con el sol brillando sobre ellos o en invierno ves a todo el mundo esquiando al sol y sentados a las mesas comiendo y bebiendo y pasándoselo bien pero tú estás en una especie de tierra de sombras al borde del Eiger así que estás no es como una montaña normal en absoluto la verdad es como si hubiera algo como si hubiera algo vivo ahí ser capaz de evaluar las condiciones evaluar tu equipo o decidir si seguir o retirarte es muy importante en esa escalada porque lo que consideras al pie del monte cuando decides si vamos allá es muy importante en el Eiger en cambio en cualquier otra escalada puede ser que lo intentes y pienses ah hoy no es un buen día no me encuentro bien o podemos volver a bajar pero aunque solo escales hasta la mitad del Eiger ya estás muy comprometido con el mal tiempo que llega mañana no es realista no es posible no, yo creo que no bueno, creo que ambos hemos llegado a un punto hoy en el que ya hemos visto bastante me conformo las condiciones no son perfectas hay malas previsiones meteorológicas creo que es hora de retirarse a la ventana de abajo y ya volveremos a luchar con la cara otro día pero en lo que a mí respecta desde mi perspectiva de guía y escalador esto es imposible no vamos a poder hacerlo a principios de los 60 alpinistas de toda Europa buscaban el siguiente gran premio en la cara norte de Eiger el directísimo o ruta directa subir recto del pie a la cumbre se convirtió en una obsesión lo cierto es que se originó con un famoso escalador italiano que dijo por donde caiga una gota de agua por ahí trazaré mi ruta y ello sin considerar si es la forma natural de ascender en el verano de 1965 Chris Bonington fue uno de los muchos escaladores que intentaron la ruta directa una vez más la prensa y el público se afanaron por comprender por qué aquellos jóvenes arriesgaban su vida en tan peligrosa montaña y más en una que ya había sido conquistada también planeando una intentona estaba John Harling un carismático estadounidense residente en Lausana Suiza donde dirigía una academia de alpinismo Inicialmente Bonington accedió a asociarse con él pero al llegar el invierno cambió de parecer Todo aquello me preocupaba cada vez más John Harling era extraordinario tenía una personalidad increíblemente pujante y estaba preocupado por él En lugar de eso Bonington accedió a fotografiar el ascenso para el Daily Telegraph trabajando en la pared mientras los equipos escalaban La ruta directa de Harling fue algo así como un gran circo mediático Los escaladores nunca saben qué carta quedarse cuando los medios se involucran en el montañismo ya que les gusta que sea algo un poco más privado que es por lo que no suele entenderse muy bien generalmente porque los escaladores no son muy abiertos al respecto y algunos estaban muy en contra de aquello de que se filmara de tener periodistas y todo ese alboroto En febrero de 1966 la presión era enorme un fuerte equipo alemán también pensaba intentar la ruta directa Harling había invitado al joven escalador británico Dougal Huston para sustituir a Bonington La prensa mundial se congregó en Kleineside para ver el espectáculo Los alemanes partieron antes un equipo de ocho hombres que usaba tácticas de sitio ensayadas en el Himalaya cuerdas fijas escalas campamentos equipados con suministros tener equipos dedicados a la escalada abastecidos desde abajo significaba que podían continuar ascendiendo pese al mal tiempo continuarían hasta alcanzar la cima la ruta directa de Leiger sería conquistada John Harling Dougal Huston y un especialista en roca estadounidense Leighton Core partieron también aquello se convirtió en una carrera y no es que los escaladores la preparasen pero se transformó en una carrera con el equipo alemán unos escaladores alemanes muy buenos que trepaban en paralelo con el equipo anglo-estadounidense habían escogido el peor invierno en décadas subieron centímetro a centímetro en condiciones sobrecogedoras al cabo de 18 días habían llegado al bivac de la muerte el lugar donde Selmayer y Meringer habían muerto congelados 31 años antes en los años 60 la idea de escalar esta gran pared en invierno era casi escandalosa parecía algo prohibido y hacer ese tipo de escaladas tan técnica con los dedos muy muy fríos con todo enterrado en nieve polvo parecía casi imposible el tiempo era horroroso estalló tormenta tras tormenta mientras los equipos batallaban por la cara estas imágenes de Dougal Hashton aproximándose a la araña blanca fueron filmadas por John Harling fueron los últimos metros que rodaría el 22 de marzo un mes después de que su equipo pisara el muro una cuerda se rompió y John Harling cayó y murió había un accidente esperando a suceder estábamos usando cuerdas que eran demasiado finas creo que era inevitable que alguna se rompiera tarde o temprano y nos podría haber pasado a cualquiera por desgracia le ocurrió a John así que cayó y se mató los demás estaban en la araña blanca y allí yo creo que con absoluto acierto decidieron que abandonar la expedición inmediatamente habría sido pues eso desperdiciar la vida de John Dougal Hashton el miembro escocés del equipo estaba sobre la cuerda que se había roto y unió sus fuerzas con los alemanes para completar el ascenso en memoria de John Harling era una ruta abrumadora de mucha dureza que iba en línea recta directamente por el centro de ese inmenso triángulo así que fue un gran logro la prensa gozó de lo lindo la noticia tenía todos los elementos de la perfecta tragedia de Lager era precisamente lo que creo que es la esencia de Lager periodismo filmación bullicio gente mirando por los telescopios un muerto toda esa clase de cosas escaladores cayéndose drama era un teatro maravilloso maravilloso y era muy muy emocionante todo aquello era de lo más emocionante porque los escaladores estaban haciendo lo que de verdad querían hacer y creo que uno de los aspectos en los que creo que mi generación de escaladores ha sido afortunada es que la clase de escalada que queríamos hacer por nosotros mismos sea la cara norte de Lager por la ruta habitual o la ruta directa de Lager eran retos reales genuinos tradicionales era algo en lo que la prensa podía meter la cabeza y seguirlo en cambio hoy en día no creo que los medios puedan ya meter la cabeza en la escalada dura en los años 30 Lager se consideraba inescalable el coto de los imbéciles y los retrasados mentales en 2009 el fenómeno suizo Ullistek llevó a cabo un ascenso por la cara norte en solo 2 horas y 47 minutos para mí fue completamente diferente subes ahí y es como si fueras a correr coges el primer tren te tomas un café y a las 9 en punto de la mañana empiezas a escalar y sabes que exactamente a la hora del almuerzo estarás en la cumbre cambia completamente en tu cabeza así que solo pasas 3 horas expuesto en la cara ya ha dejado de ser ese montañismo serio y me paso como un año entrenándome expresamente para este ascenso rápido es como entrenarse para un maratón el papel de Leiger como gran escenario para los mejores escaladores de una generación no ha disminuido pero mientras que los mediáticos ascensos veloces proporcionan jugosas noticias para los montañeros profesionales y sus patrocinadores esto no es un truco publicitario esta ascensión cambió mi concepto para todas las montañas creo que hay muchas posibilidades en un modo diferente de escalar puedo ir quizá al Himalaya con una idea completamente diferente y esto cambiará la escalada no soy mejor escalador que Hegmayer en su época solo son otros tiempos así que esto es lo que está cambiando pero la montaña sigue siendo la misma el Heger es el tatarabuelo de las caras norte alpinas en tiempos considerado invencible un ogro maligno ya se ha escalado por todas las rutas concebibles es un campo de juego para la élite más saudad del mundo estoy sobre el Heger a 3.186 metros del suelo la gente lo ha subido a la carrera ha saltado desde él y ha esquiado por su gran cara pero pese a todo la cara norte de Heger aún se gana el respeto de los mejores alpinistas del mundo a menudo me he preguntado si el Heger es una invención humana si en realidad es solo esta historia que hemos creado en torno a él y a la mismísima situación tan pública toda la horterada de ahí abajo en Klein-Esideck la gente de los telescopios las terribles historias de los accidentes y las espantosas tragedias me pregunto si es solo eso o si la pared en sí es intrínsecamente interesante y de hecho cuando vas ahí es la mayor pared de los Alpes es colosal es única muchos jamás escalarán el Heger no porque no podrían efectuar los movimientos precisos si tuviera la seguridad de una cuerda sobre ellos sino en realidad porque exige un gran compromiso riesgos y poner a prueba si crees en ti mismo seguramente te gustaría aunque te cayeras no tendrías que hacerlo pero oye no estás realmente completo si no lo has escalado o al menos has vivido una gran aventura en él los avances en la predicción meteorológica y las técnicas de rescate han hecho de Leiger un lugar mucho más seguro que hace 50 años y mientras que las otras grandes montañas se han visto menguadas por el comercialismo el Heger aún conserva un algo especial ha sido el escenario en el que se han representado algunas de las historias más emblemáticas de la historia del montañismo ante un público ávido y ya sólo por esa razón sigue siendo único personalmente creemos que por la recompensa vale la pena el riesgo aunque a quien no escala le pueda parecer una locura lo hacemos por esos momentos que son totalmente impagables así que por qué nos enfrentamos a las caras norte no lo sé la verdad es extraño y especialmente esta esta es la mayor la peor la más horrible de todas no lo sé 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 no lo sé